Será Richard Sánchez y le va a pegar, Richard le pegó, ¡fuera! Le pegó directo a puerta Richard Sánchez, pedió un desvío de Julio González, buscó el poste de la barrera, la pelota pasó muy cerca, la pelota pasó rosando cerca, estuvo el 1 a 0. Estuvo muy cerca, cubre muy bien el marco Julio González, hace el recorrido, ahí lo vemos, se lanza en el momento indicado, adecuado si esa pelota va para adentro, hubiera sido un atajadón por parte de Julio, recorre muy bien el arco,